Es ineditable el sentir que cruza un puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui Puedo ver tus ojos como un brilla agujo Pensar que el tiempo lo manejas tú y aunque vale por lo absurdo Siempre busco y te descubro en la multitud Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Despegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón Y las marcas sobre la pared de nuestra historia que no acaba, que no tiene despedida Eres parte de mi vida y no fuiste en el ayer Y ahora aquí Inundas como un huracán Cada espacio de mi amor Cada espacio de mis días respiro y te respiro Te siento aquí conmigo y no importa nada más Mírame un instante Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta Yo ya estuve aquí Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta Y tu libertad te di mi corazón Mírame un instante Yo ya estuve aquí